Hola amigos amarillos, ¿cómo están? Yo soy Simona y estamos el día de hoy en los premios Shock de la música en Bogotá, Colombia. Un evento que se realiza año tras año y que reúne lo mejor de la música popular de este país que es tan variopinto y diverso musicalmente. Pero, ¿a qué viene toda esa gente a los premios Shock? ¿Será que solo vienen a parandulear como yo? Bueno, yo creo que lo más importante de premios como esto, más allá de un premio de algo simbólico, creo que es el reconocimiento a los grupos que vienen trabajando. Que estos premios son súper, ultra, increíblemente importantes porque hacemos que crezca la música y la industria de la música en Colombia. Premios como los Shock son vitales para el desarrollo de la industria en Colombia, yo creo que vamos muy bien con respecto a talento ahí, pero creo que hace falta espacios de industria en los cuales la gente pueda mostrar lo que sabe hacer. Lo importante como de toda esta reunión musical es que se está viviendo la movida musical y eso es importante para todos, independientemente de quien gane. Los seres humanos somos seres de rituales, los trofeos y los premios son parte de la misma cotidianidad del ser humano. Los premios Shock son una manera de reconocer la riqueza, la inteligencia y la cultura de la música en Colombia. Es muy chévere estar compartiendo todo este momento con diferentes artistas, con ustedes también, es muy importante por eso y es muy importante porque se abre un escenario que muestra lo que está pasando en la música en Colombia. Ahí venimos con toda la expectativa y pues mirar a ver también como ha crecido todo y está bien. Los premios Shock aborden como todos los géneros, no se encasillen solamente como en lo más comercial, sino que también vayan desde lo tradicional, lo alternativo. El hecho de que alguien reconozca tu trabajo es una invitación precisamente como a mantener la moral arriba. Vine a apoyar mi categoría, vine a apoyar la categoría de reggae, demostrarle al país que el reggae es un género fuerte, hay una categoría en donde está una de mis bandas favoritas es el Diamante Eléctrico, que es una banda nueva y están mis parceros de Vía Rústica y está Superlitio, o sea hay mucha familia por acá. Con ganas de ver a Doctor Crápula, con ganas de ver a Yepes y también a Yacuriaki, pero con muchas ganas de ver a los artistas nacionales, sé que Doctor Crápula va a hacer algo con Celso Piña ahí. Yo creo que igual el apoyo es como general de alguna manera, porque igual estamos apuntándole también el tema de los nuevos talentos y las cosas que están pasando nuevas. Esta noche el artista nuevo que vengo a apoyar es a mí. Venimos apoyando a Velo de Osa. Muy bueno, recomendado, recomendado. Para el show de esta noche la gente puede esperar mucha sabrosura, mucha ricura, porque todo lo que tenemos es calor, fuerza, ganas y decir que los premios show son nuestros. Van a conocer un género musical que proviene de la isla de San Andrés que se llama Modó, venimos representándolo, OVP, Chungu, Buxi, Jiggy Drama. Celso Piña para nosotros es un maestro desde hace muchos años de la cumbia en México y es un orgullo para nosotros poder compartir tarima con él. Muy contento por la invitación de los de Doctor Crápula, que me invitaron a hacer algún tema por ahí, lo cual lo vamos a presentar ahorita con mucho cariño y con muchas ganas. Esto es Cru Peligrosos, esto es sencillo, ahora prendan la radio y pongan en al bombillo, más luz ya usted sabe que les traigo el estribillo, Cru Peligrosos mijo sencillo en el parlantico o amarillo. Bueno, Parlante Amarillo, yo lo sigo mucho, soy Mauricio Osorio de Bruces a mí, un saludo desde Medellín, hoy estamos aquí en los Premios Shock y que iba el moño. Con el Parlante Amarillo, sincronizado 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 con el Parlante Amarillo. Hey, desde el Sistema Solar. Hola a todos, yo soy Este Man, estoy aquí con María, con Juanita de la Este Band, un saludo muy grande a toda la gente del Parlante Amarillo. Somos Alcohólicos de Medellín, un saludo para toda la gente que está viendo el Parlante Amarillo, paz, amor y música. Yeah. Un saludo muy especialmente de parte de Celso Piña, desde Monterrey, Nuevo León, México, para El Parlante Amarillo, aquí presente compa. Aquí hay de todo para todos los gustos, como se dieron cuenta hay gente que apoya el reggaeton, el hip hop, el reggae, el rock, el punk, la música mestiza y el sin fin de géneros que existen en este país. Lo claro es que los premios Shock de la música es una plataforma y un espacio para todos los músicos independientes o no, que quieren salir adelante con su pasión en el mundo entero. Yo soy Simona y este es El Parlante Amarillo.